Si bien es cierto que todavía puede quedar algo más de caída, el riesgo de fuertes correcciones parece bastante limitado. Rebotos puntuales aparte, lo cierto es que todo hace pensar que los títulos de Inditex podrían intentar poner a prueba en las próximas sesiones el soporte que presenta los 32,80 euros coincidiendo con los máximos de 2016 dentro de un típico movimiento en throwback. En cualquier caso lo realmente importante en mi opinión está en los importantes niveles de sobreventas semanales que arrojan algunos de los osciladores y que en condiciones normales suelen ser sinónimo de potenciales plusvalías en términos de medio plazo. La última vez que Inditex arrojaba lecturas de sobreventas similares fue a principios de 2016 cuando por aquel entonces cotizaba en los 26 euros. Podemos decir a modo de resumen que en teoría el riesgo de importantes caídas desde los actuales niveles de precio y siempre en términos de medio plazo parece bastante limitado. Gracias. 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 Gracias.